muy buenos días queridos amigos en el día de hoy voy a preparar esta torta torta maría luisa y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 600 gramos de harina 404 huevos 120 gramos de manteca una cucharadita de aní una pizca de sal y una cucharada de alcohol y un kilo de dulce de leche primer paso tamizamos la harina y le agregamos una pizca de sal dentro de la harina voy a poner cortadas en pedacito a la manteca uno la manteca y la harina hasta formar un arenado le voy a agregar anís anís en grano yo le voy a poner a la masa una tapita de ron ustedes pueden reemplazarlo por una medida de alcohol en un bol vamos a poner huevos enteros y aquí le vamos a poner el huevo batido para hacer la masa va a depender el tamaño del huevo porque hay huevos grandes y hay huevitos chicos cuando son los huevos grandes se utiliza tres huevos si los huevos son pequeños le vamos a poner cuatro huevos no larguemos líquido mientras no formemos la masa tenemos yo la masa hecha dejamos descansar unos 15 minutos aproximadamente para que lo podamos estirar tapamos la masa y dejamos descansar durante 15 minutos mientras ya está el horno encendido voy a cortar la masa y voy a estirar no importa el tamaño nosotros vamos a estirar y después le vamos a dar la forma le vamos a dar la forma con el molde que hemos preparado tenemos que dejarle a la masa bien bien finita más finita que hacemos papitas para empanadas no se necesita harina podemos darle forma a la torta mara luisa en forma redonda o rectangular yo lo voy a hacer rectangular quiero hacer las capitas y dejarla para que después la utilice estas tortas son las preferidas de mi hijo jacobo y de luis sueñan con las tortas maria luisa le encanta porque no comen mucha crema porque dice que no quieren llegar viejito con colesterol a las capitas debemos pincharla con un tenedor si la queremos recta que no se levanten las orillas debemos pincharla seguidamente y especialmente por las orillas si no te molesta que se levanten podes pincharla espaciadamente pincelamos una bandeja apta para el horno con manteca voy a llevar la bandeja con las capitas en un horno precalentado a 180 grados debemos mirar y controlar cuando pase 7 minutos porque pueden estar dorada en 7 o en 10 minutos tenemos las capas ya horneadas las vamos a sacar que se enfríen acá tenemos ya las capitas de la torta maria luisa para rellenarla y decorarla hemos utilizado una hoja de A4 y salieron 7 capitas para esta torta los ingredientes para el merengue son los siguientes 300 gramos de azúcar 2 cucharadas de miel de abeja 2 claras de huevo y 5 cucharaditas de agua o hasta humedecer el azúcar ponemos las claras de huevo en un recipiente resistente al calor en una olla ponemos toda el azúcar humedecemos el azúcar ponemos 2 cucharadas sopera colmadas de miel de abeja llevamos la olla al fuego donde tenemos el azúcar junto con la miel ahora la vamos a esperar que hierva no debemos tocarlo mientras tanto ya debe estar un vaso en el freezer con agua para que hagamos la prueba de punto bolita acá estoy mezclando de la única manera que podemos mezclar es tomando del mango de la ollita y vamos a poner fuego mínimo para que hierva ahora vamos a esperar que se desola bien el azúcar y se haga como un almíbar vamos a batir estas claras a punto de nieve como vemos hierve más el almíbar acá vamos a esperar hasta que se disuelva todo vamos a esperar que hierva más el almíbar hasta que se disuelva bien el azúcar para hacer la prueba del punto bolita vamos a volver a probar a ver si llegamos al punto bolita vamos a hacer la segunda prueba vamos a introducir acá en el agua lo ponemos ahí un ratito ya tenemos el punto bolita voy a echar el almíbar caliente sobre las claras batidas a punto de nieve vamos largando de a poco hay que batir y hacer girar el bol para que no quede en el fondo del recipiente el almíbar y no se endurezca yo a estos procesos de batido primero bato con una batidora y luego reemplazo por otra para que no se me vaya a quemar el aparato hay que batir hasta que se enfríe el bol por eso es importante que sea resistente donde vamos a hacer el merengue ponemos el dulce de leche no mucha cantidad no está llegando don luis con las nueces me dijo yo quiero con nueces pero acá no están las nueces a estas capas debemos tratarla con mucho cuidado para que no se rompan las puntas es opcional si le queremos poner nueces a nuestra torta maria luisa vamos por la quinta capa de esta torta para la decoración voy a poner acá el merengue dentro de una manga acá tenemos abejas que nos están siguiendo por el dulce más exactamente por la miel me parece elijo hacer este merengue por la combinación perfecta de los sabores que le aporta la miel del merengue el anís de la masa y el dulce de leche del relleno convirtiéndolo a la torta maria luisa en un manjar la ventaja de este merengue es que tiene un secado rápido y no se chorrea nuestra torta maria luisa está lista rellena y decorada aquí le dejo la receta espero que la hagan esta torta artesanal queridos amigos hasta aquí el vídeo de hoy y si dios quiere nos estamos encontrando en el próximo vídeo adiós 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 adiós